Un profundo abierto. Un profundo abierto. Y a entender el idioma español. Parece que por fin los medios de comunicación occidentales entienden que las noticias importantes no solo se las dice en idioma inglés, sino también en español y en portugués. Un profundo abierto. Estados Unidos acusa al fundador de Wikileaks de haber revelado información reservada y pide su extradición para procesarlo, pero por ahora la justicia británica no lo ha concedido. Todo empezó cuando en 2010 Assange publicó más de 250.000 documentos diplomáticos, muchos de ellos confidenciales. No sería la primera vez que el Papa escribe a personajes de relieve público que están en prisión, como ocurrió por ejemplo con Lula da Silva. El Vaticano los considera mensajes privados y no confirma ni desmiente su existencia. Por eso generalmente se consideran gestos de apoyo humanitario que no necesariamente incluyen apoyo a sus ideas. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. 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 All in all the world, all just breaks in the wall All in all the world, all in all the world All in all the world, all in all the world All in all the world, all in all the world All in all the world, all in all the world All in all the world, all in all the world All in all the world, all in all the world ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!